Bueno, ahora vamos a hacer para las mejillas, simplemente vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos, ¿vale? Con el hilo rosita claro, entonces simplemente hacemos un anillo mágico de 6 puntos, cerramos y ya tenemos las 2 mejillitas. Ahora empezaremos a hacer los zapatos. Miren, ya yo tengo uno aquí, ¿vale? adelantado y pues nos tendría que quedar así, de esta manera. Entonces, para hacer los zapatos vamos simplemente a hacer lo siguiente, vamos a hacer 6 cadenas. Entonces, este sería el punto de inicio y ahora vamos a hacer 6 cadenas, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Bien, a partir de aquí vamos a empezar a tejer en el segundo punto, es decir, que este primer punto que tenemos aquí hecho no vamos a tejerlo, vamos a empezar en el segundo punto. Entonces, aquí en este segundo punto vamos a hacer un aumento, ¿vale? Ahí mismo haremos otro punto. Y ya tenemos el aumento. Bien, lo siguiente que vamos a hacer son 3 puntos bajos. Entonces, aquí vamos a hacer un punto bajo, aquí vamos a hacer otro punto bajo y aquí haremos otro punto bajo. ¿Vale? Es decir, que hemos hecho un aumento y 3 puntos bajos. A continuación, en el último punto que sería este de aquí, vamos a hacer 4 puntos bajos en el mismo punto. Es decir, aquí vamos a hacer 4 puntos bajos. A continuación, después de hacer los 4 puntos bajos, vamos a hacer 3 puntos bajos de este lado. Entonces, aquí haremos 1, 2 y 3 puntos bajos. Entonces, ya tendríamos esta fila terminada. Y a continuación, vamos a hacer, en este último punto de aquí, vamos a hacer un aumento. Entonces, ya tendríamos... A ver... Que se me ha ido... Aquí en este último punto, haremos un aumento. Y ya tendríamos terminado. Y al terminar, tenemos que tener un total de 14 puntos bajos. ¿Vale? Ahora, en este punto de aquí, haremos otro aumento. 2. En este de aquí, haremos otro aumento. Que ya son 3. Y nos faltaría otro aumento, que lo haríamos aquí. ¿Vale? Y ya tenemos los 4 aumentos. A continuación, haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y seguidamente, vamos a hacer 2 aumentos. Aquí hay 1. Y aquí, este de aquí arriba, haremos otro aumento. Ahora, en la siguiente vuelta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar con 2 aumentos. Aquí en este punto, vamos a hacer 1. Y aquí, otro aumento. A continuación, de hacer estos 2 aumentos, vamos a hacer 8 puntos bajos. Y a continuación, en este punto de aquí, vamos a hacer un aumento. ¿Bien? Aquí, haremos un aumento. Seguidamente, de que hemos hecho el aumento, volveremos a hacer 8 puntos bajos. Y seguidamente, haremos un aumento. ¿Bien? Y ya tendríamos terminado esta vuelta, con un total de 27 puntos bajos. Ahora, en esta vuelta de vamos a empezar, vamos a empezar a tejer por la hebra de atrás. Es decir, siempre cogiendo esta hebra de aquí detrás. No el punto entero. Solamente este. Entonces, vamos a hacer estos 27 puntos, cogiendo la hebra de atrás. ¿Vale? Toda la vuelta. Siempre, ¿veis? Cogiendo siempre esta, solamente. Cuando ya hemos terminado esta vuelta completa, ¿vale? Por la hebra de atrás, vamos a empezar ahora a tejer por el punto completo. Es decir, cogiendo completamente el punto. Vamos a empezar haciendo 9 puntos bajos. Entonces, recordar que ya vamos a utilizar el punto entero. Bien, cuando hemos terminado estos 9 puntos bajos, vamos a hacer 2 disminuciones seguidas. Es decir, esta sería nuestra primera disminución. Ahora, cogemos otra vez, lazada. Metemos por aquí. Ahora, por el siguiente. Primero 2 y luego otros 2. Y ya tenemos nuestras 2 disminuciones. A continuación, vamos a hacer 1 punto bajo. Seguidamente, del punto bajo, volveremos a hacer 2 disminuciones seguidas. 1 y 2. Y a continuación, haremos 9 puntos bajos. Ahora, vamos a comenzar la siguiente vuelta. Que vamos a hacer 8 puntos bajos. Y a continuación, haremos 5 disminuciones seguidas. Y luego, haremos 5 puntos bajos para terminar. Ya hemos terminado esta vuelta. ¿Veis? Que va cogiendo formita. La siguiente vuelta. Desde la vuelta 7 a la 10. Vamos a hacer 18 puntos bajos. Que es lo que nos han quedado. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerla. Son 3 vueltas de 18 puntos bajos cada una. Bien, ahora que ya hemos terminado las 3 vueltas. Vamos a hacer simplemente una vuelta de puntos deslizados. Es decir, en cada punto vamos a hacer un punto deslizado. Y ya terminaremos lo que es el zapatito. Así. ¿Vale? En cada puntito, un punto deslizado. Y ya terminaríamos. Cuando terminemos la vuelta, cortamos la hebra. Y ya tenemos nuestro zapato. ¿Bien? A ver, vamos ahora a empezar a hacer el cuerpo. Lo primero que vamos a hacer es a unir las 2 piernas. ¿Bien? Entonces, para unir las 2 piernas, os les voy a decir como lo hacemos. Lo primero que vamos a hacer es hacer 2 cadenas, ¿vale? Al aire. Entonces, vamos a hacer 2 cadenas, que son las 2 cadenas de unión. Entonces, donde yo la voy a poner, donde mismo he hecho las terminaciones de las otras, de estas vueltas, ¿vale? Ahora, voy a introducir la aguja por aquí, y voy, vamos a sacar esta hebra por este lado. Y haré un punto deslizado. ¿Bien? Así. Que ya nos quedaría algo así. Entonces, vamos a hacer aquí, una cadena también al aire, que sería el empiece de nuestras vueltas. Entonces, a partir de aquí, vamos a hacer el total de 28 puntos bajos. ¿Por qué? Vamos a hacer los 2 puntos bajos de esta pierna por un lado, y los 2 puntos bajos de esta pierna por el otro lado. Entonces, vamos a hacer primeramente los puntos de esta pierna, y luego os voy a decir lo que vamos a hacer. Cuando hemos llegado aquí, miren. Vamos a coger y hacer los 2 puntos bajos, ¿vale? De las 2 cadenas de unión. Quiere decir que en cada cadena que hemos hecho, ¿vale? A ver si quiere, porque mi aguja como es muy gorda. Entonces, aquí, por ejemplo, hacemos un punto bajo. Bueno. Miren, aquí hago un punto bajo, y en la siguiente cadena, hago otro punto bajo. ¿Vale? Ya tengo hechas los 2 puntos bajos de esta parte. Ahora voy a hacer los puntos bajos de la siguiente pierna. ¿Vale? Entonces, los voy haciendo, y cuando he llegado a la otra parte de las cadenas, voy a hacer el mismo procedimiento que he hecho de esta parte. Entonces, sigo haciendo los puntos de esta pierna hasta terminar. Y ahora, en este lado, volveré a hacer los otros 2 puntos, ¿vale? Del otro lado. A ver. Lo cogemos aquí, ¿veis? Y hacemos los 2 puntos de este lado de aquí. Y ya tenemos esta primera vuelta hecha con un total de 28 puntos bajos. Ahora, ¿qué vamos a hacer en esta siguiente vuelta? Pues, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar aquí, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es 8 puntos bajos, ¿vale? Vamos a hacer 8 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Y seguidamente, vamos a hacer un aumento, ¿vale? Esta serie de 8 puntos bajos, un aumento, la vamos a hacer 4 veces. Es decir, hemos hecho ya 3, 1, perdón. Ahora nos quedarían hacer 3 más. Y luego, al finalizar, vamos a tener un total de 36 puntos bajos. Ahora, en esta vuelta, vamos a hacer un total de 38 puntos bajos. Vale, yo voy a hacer 2 aumentos en esta vuelta. Entonces, yo lo puedo hacer donde nosotros queramos. Lo podemos hacer aquí en esta parte de delante o en los lados. ¿Vale? Yo voy a optar por hacerlo en los lados. Entonces, yo voy haciendo puntos bajos hasta llegar a los lados. ¿Vale? Por ejemplo, ya tengo 3, 4, 5 y aquí voy a hacer el aumento. Y así haré en la parte de este lado, ¿vale? Hasta tener un total de 38 puntos bajos. Bien, ahora vamos a hacer otra vuelta más de 38 puntos bajos. Un punto en cada punto. Es decir, que vamos a hacer una vuelta más de 38 puntos bajos sin hacer aumentos. Ahora, terminando esta vuelta, lo que vamos a hacer es esto. Miren, vamos a hacer 12 puntos bajos. ¿Vale? Haremos 12 puntos bajos. Y a continuación, vamos a hacer un aumento 3 veces. Es decir, haremos 12 puntos bajos, un aumento 3 veces. ¿Vale? Y luego les digo lo que sigue. Cuando hemos terminado esta serie de 12 puntos bajos, un aumento, al finalizar nos van a quedar 2 puntos. Pues estos 2 puntos los vamos a hacer y tendremos al finalizar toda la vuelta un total de 41 puntos bajos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 2 vueltas de 41 puntos bajos en cada vuelta. Pues entonces, vamos a ir haciéndola hasta que tengamos las 2 vueltas de 41 puntos bajos. Cuando, miren, cuando hemos llegado aquí, lo que he hecho yo es cortar el hilo porque ya vamos a hacer el cambio de color. Entonces, para el cambio de color, yo voy a coger el mismo color que he hecho los zapatos y... Los zapatos no, lo de las piernas, la... No me... ahora no me recuerdo. Bueno, vamos a hacer el cambio de color. Para el cambio de color, ¿vale? Yo cojo este con el mismo color y vamos a hacer, ¿vale? Un cambio. Miren, sería así. ¿Veis? De esta manera. Ahora, lo vuelvo a hacer para que veáis bien cómo se hace. Entonces, yo tengo aquí lo que es, ¿vale? El hilo blanco, ¿veis? Voy a coger el hilo verde, ¿vale? Simplemente yo lo pongo aquí. Tiro del hilo blanco para que me quede bien apretado. Y hago en este punto mi primer punto bajo. O sea, así haría mi primer punto bajo. A partir de aquí, lo que voy a hacer es ir escondiendo estas hebras que me han sobrado. Y entonces, voy a hacer la primera vuelta de puntos bajos en color verde, ¿vale? Entonces, simplemente voy haciendo puntos bajos y escondiendo estas dos hebras que me han quedado. ¿Veis? Ahora, haré otro, ¿vale? Para que veáis. Y la voy escondiendo detrás del punto. Miren. Así, ver, va quedando. Bien, pues hago toda la vuelta así de esta manera. Ahora que he terminado, ¿veis? Como ha quedado. Ahora, esta vuelta lo que vamos a hacer es, también en color verde, hacemos los 41 puntos bajos, pero vamos a coger simplemente la hebra de atrás. ¿Vale? Entonces, miren, simplemente cogemos la hebra de atrás, ¿veis? Y hacemos así el punto bajo. Luego volveremos a hacer, cogemos la hebra de atrás y haremos otro punto bajo. Así vamos a trabajar cogiendo solamente la hebra de atrás en toda la vuelta. ¿Veis? Miren, es muy fácil. Vamos, en vez de esta hebra, no, ni el punto entero. Solamente vamos a trabajar con esta hebra de atrás. ¿Bien? Así vamos a hacer el punto entero. La vuelta entera. ¿Bien? Ahora, miren. Cuando ya quedaría así, ¿veis? Cuando ya hemos terminado, ¿verdad? Cuando hemos terminado esto, vamos a hacer dos vueltas más, pero cogiendo el punto normal. Es decir, si aquí hemos cogido la hebra de atrás, ahora simplemente vamos a coger el punto entero. Entonces, cogemos así, ¿veis? En este punto lo cogemos entero, no la hebra de atrás. Miren, en este entero también. Y vamos a hacer otras dos vueltas más de 41 puntos, pero cogiendo el punto completo. Bien, lo hacemos así, y hacemos dos vueltas más. Bien, hemos terminado las vueltas de 41 puntos bajos. Entonces, en la siguiente vuelta, que ya yo la tengo adelantada, simplemente he hecho una disminución, que la he hecho aquí, al principio de la vuelta, y luego he hecho 40 puntos bajos. Entonces, lo que quiero con esto es hacer, teníamos, bueno, 41 puntos bajos, y haciendo esto, lo que tenemos ahora son 40 puntos bajos. Entonces, en la siguiente vuelta que vamos a hacer, vamos a hacer los 40 puntos bajos que nos han quedado de la vuelta anterior. Entonces, vamos haciendo punto sobre punto en toda la vuelta, hasta tener los 40 puntos bajos. Ahora, en esta vuelta que vamos a empezar ahora, vamos a hacer 9 puntos bajos, vale, simplemente van 2, 3, 4, 5, 6, 7, vale, y 9 puntos bajos. Y a continuación, vamos a hacer una disminución, y luego de esta disminución, haremos 3 puntos bajos, vale, y esto lo volveremos a hacer otra vez más, vale. Volvemos a hacer una disminución y 3 puntos bajos, y a continuación de tener estas 2 series hechas de 1 punto, 1 disminución y 3 puntos bajos, vamos a hacer 21 puntos bajos seguidos, hasta finalizar. Ahora, en la vuelta siguiente, vamos a hacer los 38 puntos bajos, que nos han quedado de esta vuelta también anterior, vale, así en toda la vuelta, un punto en cada punto. Ya hemos terminado esta vuelta, ya hemos terminado esta vuelta, y vamos a empezar la siguiente vuelta, que vamos a hacer lo siguiente. Haremos una disminución, vale, y 17 puntos bajos, 2 veces, es decir, esta que estamos haciendo, más otra vuelta más de 17 puntos bajos. Bien, hemos terminado esta vuelta, y tendremos que tener a finalizar, que no lo dije antes, 36 puntos, vale. Bien, ahora, vamos a empezar esta vuelta, que estamos en la vuelta 36. En esta vuelta, vamos a hacer una disminución, y haremos 4 puntos bajos. Entonces, esta serie de 1 disminución, y 4 puntos bajos, la vamos a hacer 6 veces. Y al finalizar, tendremos que tener un total de 30 puntos bajos. En esta vuelta que comenzaremos, haremos 30 puntos bajos. 1 punto en cada punto, 1 punto en cada punto, bien, así, hasta finalizar. Ahora, aquí vamos a hacer, en esta vuelta que vamos a empezar, vamos a empezar con una disminución, vale, y a continuación, haremos 3 puntos bajos, vale, entonces, vamos a hacer los 3 puntos bajos, y esta serie de 1 disminución, 3 puntos bajos, la vamos a hacer 6 veces, y al terminar, tendremos que tener 24 puntos bajos. Ahora, ya, haremos, la siguiente vuelta, 1 vuelta de 24 puntos bajos, más, otra más de 24, es decir, vamos a hacer 2 vueltas, de 24 puntos bajos, cada vuelta, bien. Entonces, vamos a hacerlas, y ya, vamos, lo que vamos a hacer es, rellenar un poco el cuerpo, y vamos a cambiar de color, pero antes de cambiar de color, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a hacer la faldita, para que nos sea más fácil después. Pero bueno, ya eso, ahora os lo voy diciendo, lo que vamos a hacer. Bien, entonces, hacemos 2 vueltas de 24 puntos bajos. Miren, yo ya lo he terminado las 2 vueltitas, vale, y lo he rellenado un poco el cuerpito. No lo voy a rellenar del todo, simplemente lo voy a rellenar un poquito, y ya está. Voy a cortar la hebra verde, porque ya no la voy a necesitar más. Entonces, lo que voy a hacer ahora, es, que vamos a empezar a utilizar el hilo blanco, y le voy a decir, como es que vamos a hacer. Entonces, vamos a coger el hilo blanco, y vamos a hacer el cambio de color. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, es, hacer un cambio de color, pero vamos a utilizar, miren, voy a pasar este hilo por aquí. Voy a apretar el hilo verde. Voy a utilizar solamente la hebra de atrás, vale. Entonces, estas 2 hebras que están aquí, las voy a ir escondiendo detrás de cada punto. Entonces, veis, cojo aquí hebra, y esta las escondo. Siempre vamos a trabajar por la hebra de atrás. Y vamos a hacer los 24 puntos en color blanco, trabajando la hebra de atrás. Entonces, el siguiente punto, hago lo mismo, cojo la hebra de atrás, así. En el siguiente punto, vale, que sería este, hago el mismo procedimiento. Y así voy trabajando toda la vuelta, hasta tener los 24 puntos, de que tenemos que hacer en la vuelta. Bien, así vamos haciéndolo toda la vuelta. Ya tenemos terminada la vuelta, cogiendo simplemente la hebra de atrás. Ahora, vamos a hacer esta vuelta, pero cogiendo ya el punto entero. Y lo que vamos a hacer es, hacemos una disminución y 2 puntos bajos. Y así vamos a trabajar toda la vuelta. Y al finalizar, vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Bien, entonces así vamos a trabajar toda la vuelta, recordando que tenemos que coger el punto entero ya. Bien, cuando he terminado, miren, ya la vuelta esta que teníamos, que hicimos los 18 puntos con disminuciones, luego yo he hecho otra vuelta más, de 18 puntos. Bien, entonces, lo que voy a hacer ahora es cortar una hebra larga, para luego coser a la cabeza. Entonces, esta hebra larga, de momento, la voy a meter aquí dentro, para que no me estorbe, porque ahora lo que vamos a hacer es la faldita, lo que es la falda del vestido. Entonces, aquí, ya vamos a empezar, no lo voy a rellenar, miren, no voy a rellenar ni nada de momento. Con que me quede así, es suficiente. Luego ya lo rellenamos bien, y vamos a empezar con la cabeza. Pero yo primero, lo que prefiero hacer es, primeramente, antes de poner la cabeza, es hacer la faldita. Ahora, entonces, para la faldita, cogeremos otra vez, nuestra hilo, nuestra hebra verde. Ahora, vamos a comenzar a hacer la falda. Cogeremos, como he dicho, el hilo verde, y vamos a empezar a hacer puntos altos. Entonces, para hacer los puntos altos, a ver, en esta vuelta de aquí, veis que hemos hecho, hemos hecho los puntos cogiendo solamente la hebra de atrás. Nos queda esta hebra de delante libre. Pues, aquí es donde vamos a empezar a hacer nuestros puntos. Quiere decir, que meteremos nuestra aguja por esta hebra que nos ha quedado de delante. Entonces, vamos a coger nuestra hebra verde, lo ponemos así, vale, cada uno lo puede hacer a su manera, pero bueno, yo es que lo hago así. Y haremos tres cadenas al aire. Dos, y tres cadenas. Entonces, cogemos hebra, y en este mismo punto, vale, a ver, en este mismo punto, vamos a hacer nuestro primer punto alto. Entonces, cogemos hebra, sacamos por dos, y aquí volveremos a sacar por dos. Para la siguiente, este hilo que nos ha quedado, lo vamos a ir metiendo por dentro de cada punto. Entonces, volveremos a coger hebra, en el siguiente punto, sacamos hebra por aquí, vamos así, y por estos dos pasamos. Volveremos a hacer lo mismo, volveremos a hacer lo mismo, miren, aquí en el siguiente punto, está nuestra hebra de delante, y tenemos tres puntos. Ahora, cogemos por dos, acogemos por dos, y ahora otra hebra por dos. Volveremos a hacer el mismo procedimiento, por esta hebra de aquí, vale, así, cogemos por dos, y otra vez por dos. Así lo vamos a hacer, amigas, por toda la vuelta, hasta el finalizar. Cuando hemos terminado ya la vuelta, vale, vamos a cerrar la vuelta, aquí, con un punto deslizado, miren, justamente aquí, terminamos con un punto deslizado. Ahora bien, en esta vuelta, al final, hemos tenido 41 puntos bajos, vale, lo que teníamos en la vuelta por la hebra de atrás. Entonces, ahora vamos a seguir haciendo puntos altos. Entonces, vamos a empezar otra vez con tres cadenas, y vamos a hacer 10 puntos altos, y a continuación que tengamos los 10 puntos altos, vamos a hacer un aumento. Es decir, 10 puntos altos, un aumento, y al finalizar la vuelta, tendremos 44 puntos altos. Bueno, al terminar esta vuelta, yo lo he cerrado igual, vale, entonces vamos a seguir haciendo puntos altos. Entonces, volvemos a hacer 3 cadenas, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer, a ver, en este mismo punto de aquí, vamos a hacer nuestro primer punto alto. Entonces, vamos a hacer 7 puntos altos, y un aumento 6 veces, y ya les iré diciendo, vale, 7 puntos, un aumento, 6 veces. Ya he terminado, y nos, al finalizar las, esta serie, nos han quedado 3 puntos, pues que los he hecho también. Ahora vamos a darle un poco más de volumen, entonces lo que vamos a hacer es, hacer, 3 puntos, 3 cadenas al aire, y vamos a hacer, 1, 2, 3, 4, 4, y 5 puntos altos, y haremos un aumento. Porque ya lo que queremos es, irle dando un poco de volumen, vale, vamos a hacer, 5 puntos altos, un aumento en toda la vuelta, vale. Miren, cuando hemos terminado esta vuelta, tenemos un total de 56 puntos. Ahora vamos a hacer otra vuelta más, y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer, 4 puntos, vale, altos, 2, 3, y, vamos a hacer 4 puntos, un aumento, en toda la vuelta. Ya hemos terminado, ya hemos terminado, y en esta vuelta, hemos tenido 66 puntos altos. Ahora, para finalizar, lo que vamos a hacer, es lo siguiente. Miren, vamos a empezar, con una cadena, bien. Entonces, vamos, primeramente, a hacer, 1 punto bajo, medio punto bajo, digo, medio punto alto, perdón, luego haremos, 1 punto alto, vamos a hacer, otro medio punto alto, 1 punto bajo, y 1 punto bajo, seguidamente de esto, vamos a hacer, 1 punto deslizado, vale, entonces, volveremos otra vez. Entonces, hacemos, 1 cadena, haremos, 1 punto alto, 1 punto bajo, medio punto bajo, 1 punto alto, 1 punto alto, 1 punto alto, 1 punto bajo, y 1 punto deslizado, es decir, que vamos a trabajar, en cada punto, 1 punto, por ejemplo, empezamos con, 1 cadena, en este punto de aquí, vamos a hacer, un punto bajo, en el siguiente punto, vamos a hacer, un medio punto alto, en el siguiente punto, este de aquí, vamos a trabajar, un punto alto, en el siguiente, este de aquí, un medio punto alto, en este de aquí un punto bajo y en el siguiente un punto deslizado vale es para que vaya cogiendo esta formita vuelvo a repetirle porque esto lo vamos a trabajar en toda la falda entonces empezaremos con una cadena en este punto de aquí un punto bajo en el siguiente punto un medio punto alto en el siguiente un punto alto en el siguiente punto trabajaremos un medio punto alto en el siguiente un punto bajo y en este de aquí último punto deslizado vale y miren así vamos a hacerlo en toda la falda hasta terminar cuando ya hemos terminado vale lo que he hecho es cortar la hebra voy a cerrar vale y cortaremos el hilo así y ya tendríamos lo que es la faldita de la conejita luego bueno luego ya continuaremos lo que son los detalles y lo que nos faltaría vale y quedaría así de esta de esta manera bueno miren ahora ya que tenemos todas las piezas vamos a empezar a juntarlas vale entonces yo lo primero que voy a juntar es la cabeza entonces la cabeza vale iría más o menos como así vale miren entonces la vamos a poner que nos quede lo más centrada posible es decir yo lo voy a sujetar primeramente con alfileres vale entonces yo voy a ir cogiendo mis alfileres y la voy lo voy a ir poniendo en toda la cabeza es decir que en toda el el contorno para que a la hora de coser no se me vaya a mover que es lo que yo necesito y me quede en el mismo lugar que yo lo he puesto es decir en donde yo quiero que esté y que me quede lo más centrado posible porque bueno hay veces que se mueve y no queda pues tan centrada entonces yo lo voy a ir poniendo mire lo vamos poniendo por todo el contorno así ya cuando lo tenemos lo más ya lo más centradito posible que creemos que así está bien vale vamos a vamos a coger con nuestra aguja de lana y vamos a empezar a coser vale por todo el todo el lugar vale o sea por todo por aquí debajo cogiendo las dos partes vale la parte de lo que es la cabeza más la parte del cuerpo vamos cosiendo como si estuviéramos cosiendo como si estuviéramos cosiendo cualquier otra cosa una chaqueta lo que fuese pero en la lana entonces vamos poquito a poquito vale pasando de un lado al otro de un lado al otro hasta que esté bien sujeto bien así lo vamos haciendo por todo el lado ahora ya que hemos terminado de coser la cabeza vamos a ponerle las orejas para ponerle las orejitas vale la vamos a poner la vamos a ladear así un poquito y por ejemplo lo vamos a poner aquí detrás por ejemplo aquí veis entonces aquí vamos a cogerla también con los alfileres para poner las dos a la misma distancia y altura entonces vamos a ver la otra la cogemos y hacemos lo mismo bien entonces la vamos a poner también aquí por ejemplo que quede a la misma altura no sé si se ve bien vale miren aquí lo cogemos con los alfileres vale ponemos la otra igual bien y miren cosa de que nos que están vez nos ha quedado un poco más baja pues la vamos a poner la quitamos y la volveremos a poner a la misma distancia entonces vamos a poner a la misma distancia entonces vamos a poner a la misma distancia entonces vamos a primeramente cosemos esta y vamos a hacer la otra la coseremos igual que hemos cosido la cabeza bien entonces cogemos la aguja con la aguja de lana y la coseremos a ver entonces vamos a empezar aquí por esta puntita de acá vale vamos cosiendo la poco a poco así para que no se nos note mucho muy bien y ahora volveremos por este lado hacia atrás cogiendo siempre desde adentro vale para que no sea más fácil y luego este quede más justa la orejita vale entonces así vamos a hacer este lado vamos a hacer esta puntita de aquí veis ya podemos quitar los alfileres de aquí así así y coseremos esta vale y ya el hilo vamos a sacarlo por aquí detrás bien entonces ya cortaremos la hebra y nos quedaría la oreja así vale pues igual que hemos hecho esta vamos a hacer la otra de la misma manera bien ahora lo que le vamos a hacer es como una naricita aquí entonces simplemente lo que vamos a hacer es esto si queréis marcarlo lo podemos marcar por ejemplo aquí aquí y aquí y aquí vamos a ponerlo un poquito más acá y acá a ver a ver vale un poquito más arriba esto es ir mirando que nos quede que veamos que nos quede bien como siempre les digo y luego hacia abajo hacia abajo por ejemplo aquí vale entonces cuando ya lo tenemos marcado simplemente vamos a coger con hilo negro de coser vale y vamos a hacer lo siguiente vamos por ejemplo a introducirlo desde aquí y vamos a sacarlo en esta punta donde está donde tenemos la marca del alfiler vale lo intentamos sacar por aquí aquí bien sacamos dejamos un trozo de hilo aquí y entonces yo de aquí vale voy a pasarlo otra vez por aquí y lo voy a volver a introducir siempre cogemos la marca cuando ya tenemos más o menos la marca hecha vemos vale por ejemplo aquí y volvemos a pasar a sacarlo por el mismo lugar volvemos a sacarlo tiramos así así ahora volvemos a hacer la misma operación cogemos otra vez porque hay que pasarlo varias veces y volveremos a sacarlo por el mismo sitio así muy bien muy bien ahora a otra vez porque ya les digo que vamos a pasarlo varias veces bien pasamos tiramos el hilo a ver muy bien bien y volvemos y volvemos otra vez vamos haciéndolo de vez de vez vamos haciéndolo un pelín más gordito o sea un poco más arribita no de largo no de largo perdón sino más bien de ancho es lo que queremos es lo que queremos que nos quede vamos buscando la medida ves aquí entonces tiro porque yo lo que quiero es que se vaya anchando muy bien vamos a pasarlo otra vez muy bien lo vamos poniendo más ancho y vamos sacando vale así lo vamos haciendo varias veces hasta que consideremos que es suficiente vamos a volverlo a pasar por aquí de abajo y lo sacamos por ejemplo aquí vamos a volverlo a pasar así bien cuando ya creamos que ya es suficiente vale lo que vamos a hacer es lo siguiente miren ya lo tenemos aquí vamos a poner a sacar el hilo vale por la mitad es decir por ejemplo aquí tenemos el hilo por la mitad vale no queremos no queremos que se nos vaya entonces vamos a sacarlo por aquí y vamos lo sacaremos por donde hemos hecho la marca de la aguja entonces vamos a sacarlo por aquí así tiramos para que no se nos y vamos a coser un poco pero hacia abajo hacia abajo dos o tres vueltas hacia abajo no necesitamos que sea tan eh tan gordo vale entonces solo con que pasemos dos o tres veces es suficiente porque no queremos que sea tan gordo como la parte de arriba por ejemplo así ya nos bastaría sacamos el hilo por donde lo hemos entrado al principio bien entonces que vamos a hacer vamos a hacerle ahora unas cejitas bien para hacerle las cejas pues vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio de hacer las marcas entonces vamos a marcar por ejemplo una aquí que venga desde aquí hasta aquí porque son cortitas vale y la otra la hacemos en el mismo lado como ya tenemos el hilo este puesto ya no lo voy a sacar directamente lo voy a sacar por donde hemos hecho la marca y entonces ya de aquí aquí haría mi primera ceja entonces vamos a coger lo voy a poner lo voy a poner así para que lo miréis bien no sé si se ve bien pero bueno espero que sí que lo veáis bien y aquí tendríamos la primera ceja vamos a tirar un poco bien vale vamos a sacarlo sacarlo bien por aquí bien así y volvemos a hacer una pasadita más muy bien ya la tenemos la primera cejita ahora vamos a hacer la misma pero del otro lado con la ayuda de la aguja yo pasaré yo pasaré hasta donde quiero más o menos comenzar la otra ceja o parecido bien entonces vamos a mirar que nos quede a la vez o si no igual pero bastante parecida vale entonces aquí necesito un poquito más arriba pues yo la pongo un poquito más arribita bien entonces aquí haría la ceja de este lado aquí tiro un poquito y vuelvo a hacerle otra pasada más bien ahora esto ya lo arreglamos si nos queda un poco más vale y ahora el hilo lo voy a sacar por aquí bien entonces ya ahora sí vamos a cortar el hilo y ya tendríamos la naricita y la cejita bien entonces de este lado miren cortamos este hilo también y ya nos quedaría de esta manera entonces ahora vamos a poner los mofletitos entonces yo voy a miren yo lo voy a pegar porque se va a a ver a ver menos o sea que no se va a ver tanto lo que vamos a la pues lo que es la costura entonces pegadito yo creo que se va a ver se nota menos entonces yo voy a a pegarlo con pegamento o con cualquier pegamento que tengáis y simplemente lo vamos a poner así uno en cada ladito así quedaría ya cuando le hemos puesto los mofletitos y ahora vamos a ponerle los bracitos bien entonces para ponerle los brazos o como siempre les digo vamos a hacer la marca de donde lo queremos por ejemplo aquí bien y vamos a hacer vamos a hacer aquí y vamos a coserlo justamente donde empieza el vestido bien entonces aquí vamos a empezar a coserlos como siempre hacemos poquito a poquito todo el lado echando la oreja para allá porque como tiene una oreja tan grandota no deja que ustedes lo vean entonces espero que lo que es que espero que se vea bien que lo podáis ver bien y cualquier cosa duda que tengan pues me lo pueden dejar en un comentario vale de todas maneras en todos mis vídeos está todo en la descripción del vídeo que yo hago una descripción de cada vídeo y entonces bueno pues está todo en la descripción pero cualquier cosa comentario duda que tengamos que tengáis eh yo les puedo responder y decir cualquier cosa vale entonces bueno este bracito ya está listo ahora vamos a hacer igualmente que hemos hecho este vamos a hacer el otro ahora ya mire yo le estoy haciendo eh esta diademita de florecitas que tenía vale simplemente yo lo que estoy haciendo es cortando vale un poquito tiene como una especie de alambrito aquí no sé si lo llegáis a ver bueno pues esto un ejemplo aquí de este lado pues yo lo voy a ir metiendo hacia adentro por el mismo tejido y lo pongo así y luego en el otro lado voy a hacer lo mismo voy a coger el alambrito y voy a cogerlo de este lado entonces que voy a hacer pues con el pegamento lo que voy a hacer es pegarlas para que no estén tan levantadas entonces yo cogeré el pegamento la voy pegando entre sí vale así unas para un lado luego las otras para el otro para que estén más juntas a ver si se ve bien para que estén más juntitas y quedan más bonitas vale miren quedaría así veis luego se que seca bien y ya queda bien bueno le he puesto también los zapatitos vale que simplemente miren como queda vale y ahora le he hecho un cintito en color rosa vale he hecho 75 cadenas vale simplemente es para que esta parte de aquí de la faldita no se vea tan vacía entonces miren yo lo que voy a hacer es que voy a coger la aguja de lana vale y voy a hacer lo siguiente miren voy a ir pasando desde aquí voy a ir pasando veis así otro por aquí de poquito a poquito que se vea se note vale así otro poquito por aquí por aquí a ver se ha salido por este lado así esto lo hago más que nada para que no se me luego no se vaya del sitio entonces prefiero hacerlo así y luego ya no se me va a ir y ya hago este último y ya está entonces voy a cortar este y lo que me sobra aquí y ahora simplemente lo que voy a hacer es un lazito en un ladito vale entonces aquí hago un lazito así y si queremos también le podemos poner una florecita si nos han quedado vale así y bueno más o menos pues nos quedaría de esta manera o podemos ponerle una florecita lo que tengamos vale por ejemplo yo tengo es me ha quedado esta se la voy a poner aquí aquí de este lado a ver así bien bien pues nos quedaría así de esta manera bien espero que lo vean bien se vea perfecto pues miren como nos ha quedado vale y bueno espero que os guste mucho vale y bueno pues esta sería nuestra conejita espero que os guste y nada si les gusta pues denle like suscríbanse a mi canal y bueno poco a poco iré subiendo vídeos en cuanto vaya pudiendo porque bueno me cuesta un poco y lo voy subiendo como pueda y cualquier duda que tengáis está en la descripción del vídeo y bueno pues nos vemos en el siguiente tutorial o en el siguiente vídeo que ponga adiós amigas